Yo mañana se lo digo que no la amo ya Le confieso que en su sitio ahora tú estás He luchado contra esa atracción que ejerce sobre mí He tratado de olvidar sus ojos pero no he podido Sabes que tu amor decidirá mi porvenir No me importa esperar porque junto a ti Voy a ser feliz Yo mañana sé muy bien lo que tendré que hacer Quiero darte todo lo que tengo si me sabes comprender Mírame a los ojos vida, vida mía Dime que me quieres, como lo hago yo Tú ya sabes de lo que yo puedo ser capaz Mírame a los ojos vida, vida mía Dime que me quieres, como lo hago yo Tú ya sabes de lo que yo puedo ser capaz Música Yo mañana se lo digo que no la amo ya Le confieso que en su sitio ahora tú estás He luchado contra esa atracción que ejerce sobre mí He tratado de olvidar sus ojos pero no he podido Sabes que tu amor decidirá mi porvenir No me importa esperar porque junto a ti Voy a ser feliz, voy a ser feliz Y yo mañana sé muy bien lo que tendré que hacer Quiero darte todo lo que tengo si me sabes comprender Mírame a los ojos vida, vida mía Dime que me quieres, como lo hago yo Tú ya sabes de lo que yo puedo ser capaz Mírame a los ojos vida, vida mía Dime que me quieres, como lo hago yo Tú ya sabes de lo que yo puedo ser capaz Música 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 Música